El próximo 6 de diciembre Es una decisión de mi parte Porque una cita con la historia es cuando tú crees que el evento realmente puede transformar la historia Y yo no creo que un proceso electoral va a transformar la historia de Venezuela ¿Por qué? En esto, porque es un proceso electoral para las cámaras legislativas Donde el manejo de los instrumentos que tiene el Estado En vez de tener un árbitro electoral, tiene un ministerio de elecciones Hace más difícil, no solamente el triunfo, hace más difícil Por ejemplo, en las últimas elecciones nosotros sacamos el 51% de los votos Pero sin embargo, solo el 40% de los diputados Por el sistema que cambiaron los distritos Ahora, electorales han hecho algo peor Han cambiado las poblaciones Donde hay menos población, pero son a favor del gobierno Le aumentan el número de diputados Pero incluso ganando las elecciones Y dominándolas de cualquier manera Eso no significa que se asciende el poder Porque el Ejecutivo Nacional O no le da dinero a la Asamblea O sus grupos violentos impiden el ingreso de los diputados a la Asamblea Por eso, no quisiera decir lo que estoy diciendo Pero me produce dudas De que un ejercicio de esta naturaleza pueda transformar la historia de Venezuela Y la segunda frase que tiene relación directa con la anterior Es que estamos frente a una oportunidad de oro Para la recuperación democrática y el respeto de los derechos humanos Yo creo que estamos ante una oportunidad de hacer una gran protesta nacional Que indique al mundo que realmente hay un deseo y una aspiración De rescatar la libertad y los derechos Eso para mí es lo más importante O sea, que la votación en el fondo sea una oportunidad De una gran protesta nacional Pero para que haya un rescate de los derechos, de la libertad Y en el fondo refundar a la nueva república Eso no se podrá hacer Si no menos que haya en el futuro una constituyente Que permita sustituir los poderes públicos Que hoy en día están, o sea, en manos del Estado completamente Poder judicial, poder electoral, poder contralor Si se trata simplemente de ganar una lección De poner un grupo por otro, eso es posible Pero rescatar a la república no es posible de esa manera Usted siempre se ha identificado Digo cuando digo siempre En el último tiempo Con aquel sector que es Y no lo digo en términos peyorativos Por la salida Es decir, porque el gobierno sencillamente se vaya De Venezuela Y eso lo ha considerado Un sector de la comunidad internacional Como la búsqueda de la recuperación democrática Por medios antidemocráticos Bueno, señor, no he estado en el grupo Que llame el grupo de la salida No, no, no Pero yo sí he estado en el grupo Porque digo que Aquí se trata de desalojar al régimen Y cuando digo desalojar Realmente no me preguntan Si me lo preguntaran Que seguro tú me lo vas a preguntar Así es ¿Qué significa eso? Yo siempre digo La salida no será convencional Y la gente no me pregunta Y tú me lo vas a preguntar La constitución venezolana Tiene para mí Una autopista de oportunidades institucionales De cómo desalojar un régimen Una Cuando es demostrable Que un país Que un régimen Comete traición a la patria Como es por ejemplo La entrega de Venezuela Al control de Cuba Es un acto de traición a la patria Eso está pegado por la constitución Cuando un régimen como el nuestro Permite que casi Esteamos a punto De perder parte de su territorio En las discusiones con Guyana Es otro acto de traición a la patria Cuando un régimen se convierte En un narcoestado Eso es un acto terrible De traición a la patria O sea Hay una serie De acusaciones Que pueden ser utilizadas Como instrumentos Realmente para remover A un régimen Es decir que Todo se puede hacer Dentro de lo establecido Por la ley Sin necesidad De caer en Ilegalidades Entre comillas Claro Ahora la pregunta es ¿Cómo es uno para ejercer? Exactamente Para ejercer ese derecho Es que ya Conozco tus preguntas Y me anticipo No sé que no me vas a dejar así No me vas a dejar así salir Pero ¿Cómo ejecutar eso? ¿Estás viendo que teóricamente es correcto? ¿Cómo ejecutarlo? Ese es el gran problema Para ejecutarlo Tú tienes que Previamente Ir condicionando al país A las protestas Un país que no proteste Sin protesta No vamos a salir de esto La gente que piense Que esto Cada quien dentro de su casa Conversando Y discutiendo el tema Vamos a rescatar la libertad Eso es imposible No se trata De salir a la calle A tirar piedras Pero si le trata De salir a la calle A protestar Como hacen todas las sociedades En el mundo Cuando están hartas De su régimen Si eso se hace Y se comienza a condicionar Si las fuerzas armadas Entienden De que es muy distinto Estar vinculado A un gobierno dictatorial A un gobierno Que es un narcoestado Y que eso tiene implicaciones Para ellos Para sus familiares Y para toda su vida Hay cosas que pueden suceder Que es un poco Llamarles la atención Sobre su responsabilidad Que tienen ante el país Esa es una Sin los militares No habrá salida En Venezuela Usted le ha dedicado Parte de su vida A la diplomacia internacional Ha estado En Naciones Unidas De tal manera Que es una persona Que está Al tanto De lo que puede ser Una evaluación Del rol Que ha jugado La comunidad internacional En el caso venezolano ¿Muy insatisfecho? Muy Pero fíjate Sí Muy insatisfecho Pero O sea Insatisfecho Insatisfecho Nosotros hemos estado Aislados Nos han dejado de lado El petróleo Le permitió a Chávez Sobre todo Comprar Complicidades Acomodos Lealtades Compramos Las dos o tres De las partes De la OEA Todo el Caribe Parte de Centroamérica Muchos países europeos O los propios Estados Unidos Porque nos convertimos En una oportunidad De negocios De un gobierno corrupto Brasil por ejemplo Los más grandes contratos De Venezuela Sin licitación pública Son las empresas Que hoy en día Están a punto De hacer colapsar El régimen De Venezuela No sé Cuando tú ves Que un país Como Brasil Fundamentó Su relación Con Venezuela En ver las oportunidades De negocios De esa manera Como hizo Lula Estábamos solos Pero sin embargo ¿Qué pasa? Cuando viene un país Como los Estados Unidos E impone siete sanciones A jerarcas venezolanos Por delincuentes Y actos criminales ¿Qué hace la oposición oficial? Dice Eso es muy mal hecho Eso es una acción Unilateral Esto tiene que manejarse Multilateralmente Igual como es esto Entonces ¿Qué es lo que vienen Ustedes haciendo A lo largo del mundo En todos estos viajes Que le están diciendo Al mundo Que solo se operan A través de las Naciones Unidas La Unión Europea O sea En el momento Que alguien se solariza Con los crímenes Que se están cometiendo En Venezuela Protestamos Así por supuesto Nadie nos ha ayudado A propósito de la oposición Tengo la impresión En las conversaciones Que hemos tenido A través de estos años Señor Diego Arria Que se repite La misma pregunta La oposición No podrá ser real oposición Mientras no esté unida Bajo ideales concretos Y planteamientos concretos Al país ¿Existen hoy día? Es una pregunta Que en el fondo Se hace siempre En la comunidad internacional Que percibe Que realmente No estamos unidos Hay gente Hay distintas perspectivas Para verlo Por ejemplo Los políticos Los vertigos políticos Perciben la unidad Como los que están De acuerdo con ellos Para hacer una participación En una elección El venezolano de la calle Lo percibe de otra manera Se imagina que la unidad Es que todos estemos juntos Entonces Los partidos políticos No han hecho Un esfuerzo O no han podido Para mí Realizar Lo que sería Un movimiento De inspiración nacional Para mí El problema Más grave En el país Es que no hay Inspiración Y liderazgos Un liderazgo Sin inspiración Simplemente Son dirigentes Entonces No ha habido Una Como una ola De que mueva A los venezolanos No a que no hagan Colas para comprar El café Sino para rescatar La libertad Los derechos Eso no está pasando José Y mientras Eso no suceda La gente No se sienta Que se está uniendo Es alrededor De Venezuela No alrededor De dos o tres partidos Porque el problema Es A diferencia Para un país Como Chile Con aquel proceso Que en Venezuela Los partidos Representan Como el 20% Y el gobierno Partido de gobierno Representa también Como 20% O sea Hay un 60% Que no se siente Representado Entonces ¿Cómo hacer Para unirlo? La única manera Es que la gente Sienta que se está Luchando Por el país No que se está Luchando Para que Pedro María Ricardo Etcétera Sean diputados Eso es lo que yo veo No quiero sacar Conclusiones Equivocadas Me está diciendo Usted Que la oposición La verdadera oposición Está por hacer Si Yo he considerado Y lo he dicho En varias oportunidades Que Ha sido una oposición Demasiado leal En el sentido británico Una oposición De loyal opposition Y no ha habido Resistencia Entonces ha habido Muchos acomodos Mucha cohabitación Mucha flexibilidad Para acomodarse En los términos El gobierno El régimen Progresivamente Le fue tomando La temperatura A los dirigentes Hasta donde se podía Llegar con ellos Cuanto se les podía Empujar Y nos ha venido Empujando Empujando Ganamos una elección No las quitan Ganamos No protestamos Entonces El gobierno Sigue insistiendo Nos meten Un sistema electoral Automatizado Lo aceptamos Nos quitan El revocatorio Lo aceptamos Entonces El gobierno No siente Que hay un contrapeso Y realmente Existiría un contrapeso Yo creo Si hubiese un movimiento Que realmente Inspirar a los venezolanos No simplemente Agotar por 4 o 5 personas Sino rescatar La libertad La dignidad Que se ha perdido Un país humillado Enfrentado Presentado al mundo Como un narcoestado Un gobierno adicto Como un drogadicto Adicto a la violencia Adicto a la corrupción De la cual No logra zafarse Así estamos Nosotros presentados Y es un país Que fue Como tú lo sabes Durante muchos años No un modelo Pero un buen ejemplo De comportamiento democrático Pasemos a las Más comentadas Declaraciones Del último tiempo Del presidente Maduro Ha dicho varias cosas En primer lugar Ha dicho que En el supuesto E imposible caso Que la oposición Se haga con la Asamblea Con el Congreso Venezolano Va a ser el caos Y los venezolanos Van a perder No voy a nombrar Cada uno De los ítems Pero todas Sus conquistas sociales Y existe ese riesgo Que en un afán De venganza Un sector De la oposición Diga bueno Se terminaron Todas las garantías Y las franquicias Que pueden haber conquistado Los pobres De este país Bueno fuera que falso Dijo una cosa Aún peor Sí, sí Yo voy a llegar a eso Dijo Y el pueblo Saldría a la calle A luchar Pasaría eso Pero primero Lo otro Evidentemente Que no Lo que Yo declaré A raíz de eso Dijo Esto es Una amenaza criminal Es una incitación Al delito A la violencia Nos está diciendo Que no importa El ejercicio cívico Solamente es importante En la medida Que ellos lo controlen Y lo ganen Si en un ejercicio cívico Lo ganan Los disidentes Saldrán a la calle A luchar contra ellos Eso es una amenaza Es una intimidación Este es un régimen Que se ha especializado En intimidar A los venezolanos Y te digo una cosa Objetivamente Viene cumpliéndolo Cuando te pasa Un decreto Que ahora Las fuerzas armadas Y la policía Pueden utilizar Armas largas Armas de guerra Para combatir manifestaciones Si tú tienes Si tú tienes un hijo Tú no le permites Que salga La manifestación Son los peligros Que eso hay Y eso va intimidando Esta es parte De ese proceso Que se parece a Chávez En eso Chávez Era un proceso Permanente De intimidación La segunda parte Que tú me ibas a decir No Yo lo que le decía Era que si En primer lugar Si todas estas Conquistas sociales Que han tenido Los venezolanos Se perderían En un supuesto Triunfo De la oposición Bueno Yo digo una cosa Yo no creo Que son conquistas sociales Yo creo que Venezuela Se ha convertido En una casa de beneficencia Que le ha dado prioridad A un grupo de personas Un país Por ejemplo Venezuela es el único país Que tiene misiones Los cubanos Que fueron los que la inventaron No tienen misiones Tienen instituciones Nosotros tenemos Que hay instituciones Que le permita A los venezolanos De menos recursos Tener oportunidades Pero eso no significa Comprar venezolanos Esta gente se ha especializado En alquilar Voluntades En alquilar Que es un ejercicio De humillación A los propios venezolanos Los tratan Como por dioseros Yo quiero tratarlos Como ciudadanos Como ciudadanos Con oportunidades Y la otra cosa Fue que lo hicieron Con el petróleo A 100 dólares A 120 dólares Eso no se puede hacer Hoy en día De hecho Todos esos programas Que hablan La mayoría No están funcionando Lo que están haciendo Es utilizar Los pocos recursos Que le quedan Para engranar Y aceptar Su propia maquinaria Para fines electorales Esa es la realidad José Ahora si El tema De Maduro Cuando dice Yo soy el primero En salir a la calle A defender al pueblo Si uno fuera Pesimista Podría leer Esas palabras Como la expresión Del deseo De no aceptar Un eventual Triunfo De la oposición Definitivamente En eso Es un imitador También de Chávez Chávez siempre decía Yo soy la única garantía Para la paz Si se pierde Esto se acaba Y el pueblo Saldrá a la calle Es siempre La permanente Oposición Y sin embargo Fíjate lo injusto La comunidad internacional Nos reclama Que debemos ser Más papistas Que el papa Constitucionalista Intitucionalista Sin embargo No le dice nada A las palabras Como la de Maduro Que es realmente Un acto de violencia Y es una incitación Al delito Eso es un crimen O sea La comunidad internacional Es mucho más dura Exigiendo comportamiento A las víctimas Que a los agresores Señor Arria Le decía yo Hace varios minutos atrás Que usted tenía Una parte de su vida Dedicada a la diplomacia Internacional A Naciones Unidas Pero también tiene Una parte dedicada A la política activa En su país Así es ¿Concordará usted Conmigo En que en un eventual Triunfo de la oposición Y más allá De todas Las maniobras Que pueda Emplear El poder ejecutivo Todo el poder Que tenga Digamos Para controlar A ese congreso Adverso Incluso sin ello ¿Puede gobernarse Venezuela Sin un acuerdo Mínimo Sin un acuerdo Explícito Con lo que representa El chavismo? Esa es la gran pregunta ¿Y con qué Sectores? Yo siempre he dicho Que Venezuela O sale toda Pero que en partes No saldrá ¿Y qué quiero decir Con eso? Que en el fondo Si no hay un proceso Mínimo De reunificación Yo ni siquiera Lo llamo de conciliación Sino de reunificación En torno A determinados intereses No podremos salir adelante Si no seré un país Condenado A una permanente Confrontación Y no veo A corto plazo Esos escenarios Sin embargo Yo he estado En otros escenarios En el mundo Donde Aún más complejo Donde eso Ha sido posible Pero ha sido posible Después de largas luchas Pero usted tiene razón Es decir Yo no veo Esos escenarios Pero como usted es político Hay que crearlos ¿Verdad? Hay que crearlos Entonces El problema ha sido O sea En gran parte Que el odio La política del odio De la violencia Predicada por el gobierno Ha también contaminado A mucha gente Del otro lado Ya no solamente Son ellos Los que nos odian Sino somos muchos También de nuestro lado Que nos odiamos a ellos Entonces Esa política de violencia Ha generado Del otro lado Reacciones Similares Con la diferencia De que una parte Está armada Como es el régimen Y la otra parte No está armada Este es un país En defenso En manos de un tipo Que está montado Sobre las armas De la república Que han armado milicias Que está montado Sobre los cubanos Entonces El perdón Yo por eso no hablo Ni de perdón Ni de reconciliación El acuerdo En base a qué Porque si es simplemente Para ver Cómo seguimos adelante Como país No tendremos futuro Porque yo creo Que si nosotros No refundamos La república De Venezuela O sea Realmente Otra vez Hacer al país No tendremos Nunca más país Venezuela Se ha convertido Para mí En un espacio Poblado Que está dominado Hoy Por un determinado Grupo de personas Pero no No es El país Que nosotros Tuvimos Ni el país Que quisiéramos tener Pero todo acuerdo Me da la impresión Pasa Por considerar A la democracia La base De todas las cosas Nosotros Si El problema Es que ellos No Porque cuando Tú ves un hombre Como Maduro Que te dice Que si tú ganas Él es el primero Que sale a evitar Que tú tomes el poder Imagínate O sea Esa interacción Con Maduro Es imposible Que yo por cierto Pienso Que es un hombre Colapsado Él es un hombre Caído El que no ha caído Todavía es su régimen Que es autoproceso Porque está montado Sobre las armas Está montado Sobre los cubanos Pero él está caído Entonces ¿Con quién es la interacción? Yo estoy seguro Que tiene que haber Del lado del gobierno Mucha gente Que ha entendido Que convertirse En un arco estado En una economía fallida En una especie De paria internacional Estado forajido No es lo que le conviene Para el futuro A eso habrá que apelar Y yo estoy seguro Que los habrán ¿Y cómo buscarlos? Yo creo que Cuando se creen Nuevas circunstancias Surgirán Esas oportunidades Pero No están claras Hoy en día Señor Alia Y con esto Yo voy a A concluir Dicen que La necesidad Crea al órgano Es decir Que en determinadas Circunstancias Surgen Personajes Ideas Conceptos Que ayudan A resolver la crisis Eso también Está por hacer En Venezuela Sí Eso me recuerda Que había un cantante Español Cantautor Pat Sendión Que decía Crear héroes Cuando haga falta Y efectivamente En Venezuela Hay muchos héroes Muchos anónimos Pero hay Poca inspiración Masiva Que yo te decía Antes Que mueva realmente A una sociedad Que no es simplemente Decirle No podemos hacer más colas Para comprar café Que le haga soñar De nuevo Tú lo has dicho Mejor que yo Que le haga soñar Que le haga sentir Que hay un futuro Para ellos Para sus hijos Para el país Que los haga sentir Nuevamente identificados Con la tierra Donde nacieron Y la tierra Donde vienen O sea Volver a sentir otra vez Qué significa Ser venezolano Eso es algo Que creo Muchos venezolanos Lamentablemente Han olvidado Que le haga soñar Las dos A la tierra Que le haga soñar Y la tierra Y la tierra